Los investigadores de la Universidad de Copenhague han avanzado su tecnología cuántica hasta tal punto que la tecnología informática clásica ya no puede seguir el ritmo. Han desarrollado un chip que con respaldo financiero podría ampliarse y usarse para construir el simulador cuántico del futuro. El trabajo ha sido publicado por ScienceAdvant. Primero vino Google, ahora investigadores del Instituto de la Universidad de Copenhague, en colaboración con la Universidad de Bochum, han unido a Google en la carrera para construir la primera computadora cuántica del mundo, con lo que ellos llaman un gran avance. El ordenador de Google de este tipo completó en 200 segundos una tarea que la supercomputadora más rápida del mundo tardaría 10.000 años en realizar, aunque la firma IBM, su mayor competidora en este campo, puso en tela de juicio los resultados. A diferencia de las computadoras clásicas, los ordenadores cuánticos utilizan un sistema de bytes cuánticos, que almacenan información en las dos cifras de código binario, 1 y 0, mientras que las máquinas clásicas utilizan bytes y deben elegir entre almacenar datos en una o de las dos cifras, en 1 o el 0. El nanochip puede producir cientos de partículas de luz que se usan para almacenar enormes cantidades de datos en forma de información cuántica y emplearse como hardware en los últimos ordenadores cuánticos del mañana. Según el equipo de la Universidad de Copenhague, por el momento usarán sus fuentes de fotones para desarrollar nuevos y avanzados simuladores cuánticos destinados a resolver complejos problemas bioquímicos que podrían, por ejemplo, utilizarse para desarrollar nuevos medicamentos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó al delfín gris o tucuxi en la categoría en peligro de extinción de la lista roja, uno de los mayores indicadores sobre el estado de la biodiversidad en el mundo. Según datos de la Fundación Omasha, a corte del 2019, Colombia cuenta aproximadamente con 1.786 delfines grises ubicados en los ríos Amazonas, Loreto Yaku, Caquetá, Putumayo y Javarí, en la cuenca del Amazonas de Colombia. Ahora el delfín gris, que se distribuye además en la cuenca del Amazonas de Ecuador, Perú y Brasil, es una de las especies más amenazadas en el mundo y aumenta las preocupaciones de los ambientalistas en cuanto a las medidas necesarias para preservar la especie, así como los cuerpos de agua en los que habitan, que son principalmente los sistemas de lago en épocas de aguas altas, y los ríos principalmente en las temporadas de aguas bajas. El delfín gris se encuentra altamente amenazado por el impacto de las actividades humanas, como el incremento de la contaminación de agua, la pesca ilegal, la degradación de su hábitat, la deforestación, y sobre todo por el tráfico ilegal de sus partes, el uso de mallas de pesca y las muertes por atropellamientos, por lanchas o equipos de agua. Ya son cinco las especies de delfines de río que se encuentran en la lista roja y declaradas en peligro de extinción. Previamente se había agregado al listado los delfines rosados, los delfines del río asiático, los delfines del río Irawadi y los delfines sinaleta, por lo que la especie se encuentra altamente amenazada. En Sudamérica, instituciones como Faunagua, la Fundación Omasha, el Instituto Aqualai, el Instituto Mamiragua, Solina y WWF, trabajan actualmente en recopilar y analizar información sobre el comportamiento de los cetáceos con el fin de generar datos que les permitan a los gobiernos tomar decisiones para proteger a los delfines de río y sus hábitats a lo largo del continente. El empeoramiento de la pandemia del coronavirus en Alemania ha abocado a la canciller Angela Merkel a imponer de nuevo un confinamiento estricto hasta después de la Navidad en todo el país, para tratar así de frenar el repunte de los contagios experimentado en las últimas semanas. Tenemos que actuar con urgencia, ha declarado Merkel en una comparecencia tras la crucial reunión mantenida este domingo con sus 16 ministros estatales. Hemos visto que los contagios han crecido de manera exponencial en los últimos días y eso significa que tenemos que llorar a muchos fallecidos. Ha añadido, tras declarar insuficientes, las actuales medidas de contención. Esta nueva cuarentena nacional que se aplicará desde el miércoles 16 de diciembre hasta el 10 de enero implica el cierre de negocios no esenciales. Los colegios también cerrarán sus puertas este miércoles y prolongarán las vacaciones navideñas tres semanas y media hasta el 10 de enero frente al 4 de enero inicialmente previsto. Las reuniones también en Navidad se limitarán a cinco personas de dos domicilios sin contar los menores de 14 años. Además, se recomienda el trabajo desde casa y se mantiene la prohibición de viajar. El Ministerio de Finanzas ha anunciado que en breve se aprobará un nuevo paquete de ayudas para apoyar la economía en la línea de las aprobadas hasta el momento durante las restricciones previas.